Sin dejar rastro, así desapareció de su vivienda ubicada en el Cantón San Roque de Mexicanos Laura Concepción Sánchez Rodríguez de 19 años de edad el pasado 12 de julio a eso de las 11.30 de la mañana y justamente por este camino fue vista por última vez. Ahora su madre la busca de manera desesperada. Pues ella salió de casa el día jueves 12 aproximadamente 11.30 de la mañana rumbo al Centro Comercio de Metrópolis. Pues de ese momento no sabemos nada de ella. ¿Y alguna vez ella le manifestó que tenía algún problema o que había recibido amenazas o algo por el estilo, que usted le dé indicios de algo? Pues mire, amenazas, 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 no, nunca. Nunca. Ella nunca me manifestó nada. Nunca me manifestó que era amenazada. Es que uno nunca deja de tener, y uno de los menos espera puede recibir, puede recibir algo que es inesperado. Pero ella sí nunca. Pero ella sí nunca le manifestó, pero la fiscalía tiene ya algunas, algunas, este, eh, pistas, ¿verdad? De, de dónde, de cómo pudo verse de ella, a ver si, a ver si ha desaparecido. Aquí en la casa está su hijo, que la espera, su familia. Y pues, que estamos muy desesperados como familia. Ahora esta joven se suma a la larga lista de personas desaparecidas en el país. Según los familiares, el caso ya pasó a manos de las autoridades quienes están en vías de investigación. Buenas tardes.